Bueno entonces, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos en Mortal Kombat 11, así que pues dejad vuestro último like Que tenéis, también en la descripción de que podéis suscribiros, este es otro videíto sacado de el directito de Facebook Y nada, básicamente os cuento un poco la historia, básicamente este ser humano se puso a hacer metibag y demás Y bueno, se acabó con el orto cerrado, el chaval me costó bastante obviamente, era un dios antiguo y era bastante, bastante bueno Me acabé preguntando en pleno directo y todo por mensaje que porque hacía eso y me decía Es que me gusta hacer tibag a la gente, se lo toma muy en serio, habla el pavo que tiene 500 partidas y es dios antiguo No se lo toma en serio él, hay gente muy tonta Así que nada chicos, disfrutad bastante del videíto y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao, disfrutad darle duro al like, chao La próxima, chao oh oh sorry sorry round to fight ah 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 joder como estamos ah 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 porque más estupac que cojones hace la gente no entiendo tío todo el mundo me vacila que tengo en la cara o algo para que todo el mundo se ríe de mí si yo no hago nada malo nunca ah 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 no vacila que no entiendo ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y nada, no lo voy a hacer tibaj No voy a bajar a su nivel de basura De escoria humana Que este tío llega a Dios Antiguo Muchas gracias por ver el video Y recuerda que puedes dejar tu super ultra Amigadino like También puedes suscribirte si te gusta el canal Y además activar la campanita si quieres estar al tanto De todo, recuerda también que puedes Apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado de suscribirse En donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video